Tenemos con nosotros a Enrique Quique Pesantes, qué gusto verlo, y que tiene la caminadora, no, allá una elíptica, parece que está el hombre en condiciones. Buenos días, don Quique. Gracias, Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. Oiga, hablemos un poquito de turismo, ¿avanzamos o retrocedemos? ¿Cómo estamos en estos momentos? Miren, yo pienso que más es el retroceso que el avance, y te lo digo por la sencilla razón que cada vez que el MINSA emite un protocolo o emite una regla del juego como para mejorar la situación, esas mismas reglas del juego son medio complicadas, que no arreglan la situación y se mantienen igual. Lo último que se hizo era para tratar de salir del problema que había en el aeropuerto, y el problema continúa. Entonces, para nosotros es de fundamental importancia que ese problema se solucione de una vez por todas. No lo veo fácil porque el MINSA no pretende salir del aeropuerto como se está solicitando. Y mientras sigan ocurriendo estos inconvenientes al público, sobre todo al visitante, porque no necesariamente tiene que ser un turista que viene a Palamá, sino que son gente de negocio, son gente que tiene que ver su familia, y la cantidad de historias que hay al respecto es enorme y realmente triste que nosotros en pleno siglo XXI estemos dando este tipo de servicio en el aeropuerto internacional que para nosotros es la entrada al país. Y hay gente que no quiere saber del nombre de Panamá ni en pintura por los problemas que ha tenido en nuestro país. Eso nos afecta muchísimo. Quique, todo ejército tiene un general. El turismo debe tener, pienso yo, uno, el ministro de turismo, que debiera andar adelante, luchando, peleando, a ver cómo sacamos a flote el sector turismo. ¿Dónde está el ministro de turismo en todo esto? Yo te puedo decir una cosa. Yo creo que en parte tienes razón. Y digo en parte porque el trabajo de carpintería que se está haciendo es muy fuerte. Tanto el ministro como la viceministra no salen del Ministerio de Salud, no salen de los puestos públicos tratando de arreglar, pero eso no lo sabe nadie. Nadie. El que no anuncia lo que está haciendo, no sabe que la gallina puso el huevo. El problema, el problema de esto es que es un trabajo oculto que nadie sabe. La última, la última reunión que se tuvo con el ministro, que fueron de, fueron de horas, salió a relucir el decreto en donde supuestamente el que venía con doble vacuna no, no pasaba los páramos que está, que está pasando ahora el, 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 el pasajero que llega para más. Entonces, eso ha tenido que modificarse ya un par de veces para llegar a las conclusiones originales de ese tipo de, 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 de reuniones. Ahora el CNT va a hacer una reunión importante para tratar de ver cómo logramos mejorar esa imagen de la institución. Porque quiero que sepas una cosa, yo soy suplente del CNT y quiero decirte que todo lo que estamos allí estamos preocupados porque cuando se habla de la, del, del ATP, de la ausencia del ATP, se habla de la ausencia del CNT. O sea, nosotros también estamos involucrados en eso. El Consejo Nacional de Turismo. El Consejo Nacional de Turismo que equivale a la Junta Directiva. Entonces, nosotros estamos tratando de trabajar en equipo. O sea, que todo lo que se haga con el CNT o con, se haga con la, con, con la ATP, tiene que ir agarrado de mano con la Cámara de Turismo. Y tiene que ir amarrado con, con PromTur, que es la oficina de promoción turística. Entonces, hay una realidad. La realidad es que con la pandemia estamos en un sub y baja porque en turismo nosotros no podemos estar abiertos hoy y cerrados mañana. Entonces, esa situación nos afecta y afecta el grado de, 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 de comercialización que podamos tener. Gastar dinero en estos momentos, en ese sentido, es bien difícil. Pero eso no exonera a PromTur de que comience a hacer cosas a través de las redes, por lo menos para poner el nombre Panamá, en el aire, porque no podemos desaparecer del aire. Entonces, a mí me parece que dentro de poco, o sea, la, la, el CNT en estos momentos está procurando ver cómo logramos ser más activos. Pero queremos involucrar a las fuerzas vivas del turismo. O sea, nosotros no queremos que los restauranteros vayan por un lado reclamando, los hoteleros vayan por otro reclamando, sino que debemos ir todos juntos, unísonos, agarrados de mano para tratar de hacer una fuerza. Porque el MINSA, para que pueda cambiar de idea, tiene que ser con una presión de todos. Si vamos unos cuantos, no vamos a lograr absolutamente nada. Nos preocupa mucho que hayan encontrado unos 15 cepas del, del, del virus Delta en el aeropuerto. Nos preocupa mucho de que los demás países están incrementando. Ahora mismo la Florida o los Estados Unidos están, están en un problema muy grave porque tienen veintipico mil infectados por día. O sea que eso, eso es para nosotros perjudicial porque si el ministro ve eso, dice, ¿por qué voy a abrir? ¿Por qué voy a abrir? Pero es que tenemos que, tenemos que abrir, Álvaro, porque este virus lo vamos a, vamos a estar viviendo con el virus toda, por sabe Dios, por cuántos años. Y no hay una marita mágica que va a decir, se acabó el virus, ¿no? Eso va a ser. Mira, Álvaro, tenemos la ventaja del resto de los países. Primero, que es un país más pequeño. Segundo, que tenemos prácticamente, no controlado el virus, pero, pero le estamos haciendo una presión muy fuerte para que no, no, no. No se incrementa en el número que es así, es lo que está pasando. Lo que, lo que está incrementando son los muertos. Entonces, ¿por qué son los muertos? Porque la gente no se está vacunando. Hay una, hay una, hay algo ahí que no sé cómo podemos vencer, pero definitivamente el problema es enfrentar al virus cara a cara porque tiene que ser así. Tenemos que llegar a ese momento. Si lo hizo Costa Rica, lo está haciendo México, lo está haciendo Colombia, lo está haciendo República Dominicana. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Qué tienen ellos que nosotros no podemos tener? Teniendo nosotros la ventaja de tener una vacunación fuerte, ya vamos para los dos millones, ya estamos por un millón ochocientos mil vacunados. O sea que nosotros ya dentro de poquito estamos dentro de los dos millones, estamos a cincuenta por ciento de la población. Bueno, un poquito menos, pero estamos avanzando muy rápidamente en ese sentido. Tenemos que sacarle provecho a esa ventaja para enfrentar al virus. Sabemos que cuando tengamos la apertura va a haber un pequeño incremento o va a haber un incremento, pero tenemos que enfrentarlo. Porque si no, imagínate, todos esos hoteles cerrados, toda la empleomanía, la empleomanía que está afectando. Y no solamente los hoteles cerrados, la agricultura perdiendo dinero, toda la gente del agro pues liquidada. Porque el consumo, el consumo que tienen los hoteles en concepto de alimentos y bebidas es impresionante. Y es lo que yo le comentaba a gente de la hotelería. ¿Por qué no comenzamos a sacar cifras de lo que representa el consumo de los hoteles en el país? Para que la gente abra los ojos. Tenemos que abrir los ojos y enfrentarnos al virus. No hay otro camino. Yo no lo veo. Don Enrique, buenos días. Le pregunta César Ruiloga. Don Enrique, en el caso hipotético de que vamos a poder resolver el asunto de la pandemia. Luego de eso, nosotros tenemos como país algún plan general de turismo. Nosotros tenemos un plan de estado de turismo para evitar que el que llegue ahí, si lo hace bien o lo hace mal. Hablo del dirigente en esa materia, pueda dar su sello o no, pero no va a variar la suerte de la proyección del país en materia de turismo. ¿Tenemos ese plan o no lo tenemos? Ruiloga, sí lo tenemos. Eso está en manos de Promtour, que es la oficina. El sector privado ha montado una operación que se llama Promtour, que es la encargada de la promoción del país en el exterior. En estos momentos estamos con una disyuntiva, porque estamos presionando para la marca país. Ok, pero la marca país en esta ocasión se va a dividir en dos. La marca país donde vamos a ofrecer el país turístico y el país de las oportunidades comerciales. Que Panamá se convierta, que fortalezca el renglón de la exportación, no de la importación. Esa es la marca país que queremos nosotros levantar. Y entonces el otro segmento se llama la marca turismo, en donde vamos a explotar el país turísticamente hablando. En ese segmento estamos preparados. Lo que tenemos que ver, también lo que nos ha afectado muchísimo, es que todas las aprobaciones que salen de la Contraloría, perdón, del MEF, demoran meses de meses. Entonces tenemos que estar, ahora mismo nuestra preocupación es arrancar con una campaña en el mes de septiembre, pase lo que pase. Pero tenemos que tener una apertura, por lo menos la garantía de que el Ministerio de Salud va también de las manos con nosotros. La idea no es guerrear contra ellos, sino unir esfuerzos para salir adelante y enfrentar al virus como se merece. Y Enrique, ¿qué alternativa concreta hay para evitar que el monopolio en el aeropuerto lo ostente la gente del Ministerio de Salud? ¿Qué se puede hacer para bajar la presión allí un poco con los visitantes? La única manera es que todo el gremio turístico y las organizaciones empresariales nos unamos en un as de protesta. Mira, los restauranteros solos lograron avanzar en su lucha. Unas veces para adelante, otras veces para atrás, pero lograron impactar. Cuando la Cámara de Comercio se unió con el resto de las organizaciones empresariales, lograron sentarse con el Presidente de la República. Entonces, imagínate que nos reunamos todos y unidos a toda la empleomanía que tiene la industria del turismo. Ten la seguridad, no tenemos que cerrar calles. Podemos llenar la avenida Balboa y di vuelta. Y créeme que eso tendría un impacto tremendo. La idea es tratar de crear fuerza, porque si dejamos que el MISA haga lo que ellos piensan que están haciendo bien, porque ese es el otro problema. Cada vez que el ministro habla, él tira su comercial de que lo está haciendo bien. Sí lo está haciendo bien, pero tiene que enfrentarse al virus. O sea, no podemos seguir bloqueando la vida comercial del país, que somos el segundo renglón, somos el segundo renglón dentro de la economía del país. Estamos hablando de cerca de 100. Mira, hasta el 2019 estábamos dando más de 4 mil millones de dólares al país, más que el canal. O sea, tenemos que defender eso. Estamos hablando de cerca de 100 mil empleos que genera el turismo a nivel nacional. Por eso es que yo hablo de que aquí ustedes, en esa mesa de la reunión más importante que se celebra semanalmente en este país, que es el gabinete, ustedes tienen allí a su vocero que tiene que salir a pelear con espada y con lo que tenga. Perdóname, no tenemos vocero allí. ¿El ministro no acude a las reuniones de gabinete? No, no acude. ¿No lo dejan hablar? Él solicitó hace muchos meses estar allí, pero que recuerde que él es ministro sin cartera. En cambio, los ministros consejeros sí tienen puesto. Pero los ministros consejeros tienen puesto en el gabinete. ¿Cómo que el ministro de cultura, de turismo no? Ah, pero es que ellos son PRD y el ministro nuestro no es político. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, pero entonces estamos jugando a la peluca. Estamos jugando, estamos jugando a los intereses de partidos, a los intereses del país. Exactamente. Claro, Enrique, pero han pedido, han pedido reunión con el Estado. Pero Salvo Chamás sí estaba en la sesión de gabinete. Claro, lo quieren acabar allá. O sea, porque el problema de esto está en que nosotros necesitamos fortalecer a la institución. Claro. Hacer un cambio hoy día de un ministro, estamos muertos. Sí, porque el domingo leí en el knockout que le hicieron al señor Pineda, que el que hay que cambiar nada más mencionó al ministro de turismo. Claro, 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 claro. Pero, Don Enrique, pregunto, ¿y con el ministro de salud han tenido oportunidad de conversar? ¿Qué ha ocurrido con ese debate? Montones de veces, montones de veces, pero él toma sus decisiones. Él toma sus decisiones. Y ese es el grave problema que tenemos. Y, Don Enrique, ¿y estamos conscientes de las variantes de la delta, de la que nos viene, de los peligros? Eso está en el debate, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Pero es que todo el mundo está peleando contra eso de frente. Es que, dime, ¿hasta cuándo el país soporta que te estén bloqueando los fines de semana, te estén cerrando los restaurantes, recortando las horas de trabajo? ¿Hasta cuándo vamos a demorar? La oficina nuestra tiene, vamos para año y medio cerrado. Y, sin embargo, seguimos pagando, seguimos pagando los seguros, seguimos pagando el celular, seguimos pagando las líneas telefónicas, seguimos pagando, o sea, todo. Y no hay dinero, ya nos comimos todas las reservas que teníamos. Y México y República Dominicana y todos los países que están abiertos. Ah, pero están abiertos, ¿sabes por qué? Porque hay un elemento que no estamos haciendo nosotros. Los gobiernos están dando un auxilio económico a la industria. Lo hace Canadá, lo hace Colombia, lo hace Estados Unidos, le están dando un auxilio económico condicionado al volumen de negocios que ellos vayan a levantar con esa ayuda económica y que la empleomanía no se pierda del todo. Y a medida que ellos van incrementando el empleo, ellos van asumiendo, el gobierno va asumiendo parte de la deuda. Oye, Quique, ¿y la ley de incentivos? Nosotros no lo tenemos, nosotros no lo tenemos. Lo que nos ofrecen son préstamos. La ley de incentivos a inversionistas en empresas turísticas, ¿en qué ha quedado eso? Ya hay... Las condiciones de los préstamos son horribles. Al 12%. Quieres pagar ya, tienes que poner una garantía, una propiedad. Por eso es que no se han dado los préstamos. El BID está pidiendo una relación de a ver cómo van los préstamos que se están otorgando porque no hay movimiento. Bueno, mira, sí, escúchame, hay temas, por ejemplo, que queremos, queremos beneficiar a empresas. Entonces te dicen, tienes que tener el país salvo de país salvo de dónde? Ni de la caja de seguro social, ni los impuestos que se paguen porque la gente ya se quedó sin dinero. La gente se quedó sin dinero. Es. Mira, va a ser, va a ser una hecatombe si no se arregla esto. Y yo tengo la esperanza, porque yo soy un creyente de que conversando se arreglan las cosas. Pero conversando ya a un nivel alto, ya no conversando entre un grupito para ver cómo resolvemos el problema con el grupito. Tenemos que hablar todos. Tenemos que estar teniendo presencia y presión. Por eso pienso que todo el segmento turismo y todo el segmento de las organizaciones empresariales de este país debemos unirnos para salvar, no solamente las empresas, salvar al país. ¡Gracias!